Luego que se levantó ayer lunes la veda del Mero, esta semana zarpararon a 150 embarcaciones de la Flota Mayor de Progreso para reanudar la captura de la especie, estimó Alejandro Alvarado Gutiérrez, capitán del barco Orca II. Dijo que para recuperar la inversión de 130 mil pesos en el avituallamiento del navío, tienen que pescar tonelada y media de producto. A veces se pone un poco difícil, tonelada y media, dos toneladas, a veces una tonelada. Tiempo bueno, que traigamos dos toneladas, estamos entre los salvables. Ideal, ideal para que el barco se mueva, dos toneladas, dos toneladas. Ideal para nosotros, hasta cuatro toneladas. Señaló que las autoridades portuarias son estrictas con la documentación que deben cumplir los barcos y los pescadores para evitar accidentes. Que salió un barco con un subtributo sin despachar y se murió y no está despachado en el barco. Supuestamente todos nosotros debemos estar despachados en el barco. Libreta de mar, libreta del patrón, del motorista y libreta de cada tripulante. El capitán del barco Solidaridad, José Baltasar Miranda Rosas, indicó que este miércoles arpará en un viaje de 20 días. Dijo que durante la veda sustentaron sus gastos porque recibieron apoyo del gobierno del estado y capturaron otras especies. Pues la veda, sinceramente, estuvo bien. Se ganó unos centavos, había un buen precio pescado. Si se ganó, el que lo supo cuidar, pues se aguantó. Indicó que el precio del pescado al público bajará conforme los barcos retornen de sus labores en alta mar. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Anapot, Noticias Día a Día.